de desarrollo en conjunto con Metro de Quito y con Quito. Mi nombre es Laurin Montes, yo coordino la Agenda de Género dentro de la División de Transporte del Banco Interamericano de Desarrollo, incluyendo nuestra iniciativa regional Transport Gender Lab. Estoy muy emocionada de acompañarlos hoy con la moderación de este evento. Aprovecho para disculpar a Florencia Atademo-Hir, que tuvo algunos inconvenientes de última hora y no podrá acompañarnos en la moderación. Antes de empezar, un par de anuncios logísticos. Primero, les informamos que este evento va a estar siendo grabado simplemente para efectos de diseminación de conocimiento y compartir con aquellas personas que no se nos puedan unir hoy. Segundo, les pedimos por favor a todos los participantes mantener sus micrófonos y cámaras apagadas. Y tercero, les recordamos que pueden ir dejando las preguntas para los panelistas en el chat durante todo el evento. Para dar inicio entonces al evento, quisiera pasarle la palabra a Adriana Lavalli, representante del BID en Ecuador. Adriana, adelante por favor. Sí, muchas gracias. Buenos días. Me llena de alegría participar en este evento en el que resaltaremos el papel que juega el liderazgo femenino y cómo viene avanzando la igualdad de género en el sector transporte. En términos de igualdad, las mujeres somos la mitad de la población. Somos líderes, activistas, emprendedores, artistas, ingenieras, científicas, economistas, juristas, cuidadoras, madres, etc. Ejercemos roles fundamentales para el desarrollo de nuestra sociedad. Sin embargo, siguen existiendo brechas, especialmente en sectores con estereotipos de ser dirigidos por hombres. La brecha sigue siendo prevalente por temas estructurales donde la participación femenina en carreras universitarias, en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas representa el 35% del total de los estudiantes de la región, lo cual luego se ve reflejado en los mismos términos en el mercado laboral en América Latina y el Caribe. Adicionalmente, estamos subrepresentadas en posiciones de dirección y liderazgo. Según el Ranking PAR 2020, solo el 26% de las posiciones de liderazgo en América Latina están ocupadas por mujeres y únicamente el 21% de las organizaciones cuentan con una mujer en su máximo cargo directivo. Estas cifras tienen implicaciones de gran impacto para el desarrollo económico. Primero, tenemos menores niveles de autonomía económica y en términos amplios esto refuerza la feminización de la pobreza, repercuten negativamente en la calidad de la producción de bienes y servicios que queda limitada a una monovisión masculina. Asimismo, al quedar fuera de los círculos de decisión, limita la posibilidad de incorporar la perspectiva de las mujeres en las políticas y acciones que se diseñan e implementen desde el sector público y el privado. En otras palabras, nuestra perspectiva, nuestros conocimientos y nuestra experiencia se pierde y con ello la posibilidad de innovar y generar soluciones. El BID ha venido promoviendo medidas de empoderamiento a la mujer porque más allá de las consideraciones éticas, también representa una oportunidad perdida en la búsqueda de estabilidad macroeconómica y el crecimiento inclusivo. Hoy nos encontramos en un momento histórico para hacer el cambio estructural que se necesita. Estamos aprendiendo a vivir en medio de una pandemia que nos ha generado impactos socioeconómicos y que ha afectado fuertemente el empleo femenino. Nos encontramos ante una oportunidad sin precedentes para innovar con las mujeres como protagonistas y motores de reactivación económica. Cerrar la brecha de género es para el BID una prioridad y uno de nuestros principales ejes de acción al aportar la incorporación laboral de las mujeres en posiciones de liderazgo y en empleos de mayor calidad y mejor pagados. Espacios como metros con metros con M de mujer son esenciales para compartir experiencias entre mujeres líderes. Para mí es un gusto dar apertura a este conversatorio en el que escucharemos a mujeres que yo llamaría amazonas que han logrado cambiar la visión de un sector típicamente manejado por hombres. Ahora les invito a conocerlas y a escuchar a Andrea Flores, gerente del Metro de Quito. Muchas gracias. Hola, buenos días con todas y todos. En realidad es un gusto encontrarnos en este espacio, un gusto que podamos compartirlo con grandes mujeres que el día de hoy nos van a compartir parte de esta experiencia y cuál es su rol en el liderazgo de este sector. Ver a grandes amigos y colegas además presentes en realidad me deja la grata sensación de que lograr la igualdad entre mujeres y hombres en sectores como el transporte no es una tarea imposible. Sí, se requiere interés, se requiere voluntad para impulsar también estos cambios estructurales que van a traer consigo no solo beneficios para las mujeres, al contrario, lo hará para todos. Y creo que sobre eso estamos trabajando desde diferentes espacios. Justamente este conversatorio es la muestra de aquello, de esa voluntad que existe por parte de distintos organismos y es por eso que quiero yo resaltar y agradecer al Banco Interamericano de Desarrollo por apoyar esta iniciativa hace casi un mes que lo pensamos aquí en la empresa Metro de la mano con Conquito, que es quien ejecuta las políticas económicas también dentro de nuestra capital. Gracias también a las panelistas invitadas que nos acompañan por esta predisposición también de estar presentes y de compartir y darle la importancia a este tipo de espacios donde se pueden discutir de cuáles son los beneficios y los retos que enfrentamos como mujeres a cargo de sectores como lo es el transporte terrestre. Para nuestra ciudad además es un honor tenerlas como parte de este evento. Voy a empezar contándoles que hace años atrás fueron en realidad grandes mujeres las que me impulsaron a seguir este camino en la movilidad, a tomar los desafíos que esto conlleva y además a asumir los retos con la valentía que cualquier hombre lo habría hecho hasta ese entonces. Ahora también son grandes mujeres de mi ciudad, de mi país, quienes han levantado también la voz para que seamos parte de la política pública que permita compartir espacios más seguros para todos, que visibilice y enrola a las mujeres en toda la cadena de valor de la movilidad, en su planificación, su regulación, su construcción, la gestión y la operación de este tipo de sistemas. Pero la gran pregunta que todos nos realizamos, porque esto no es solo una labor que les compete a las mujeres y es súper interesante ver también a hombres interesados en este propósito, es cómo lograr. Nosotros, como Metro de Quito, no queremos únicamente hablar de paridad o de porcentajes de participación obligatorio. Queremos hacerlo sostenible, incluir políticas sostenibles que se mantengan en el tiempo, crear espacios que motiven también a las mujeres a desempeñar estos roles que tradicionalmente han sido masculinizados, conductores, operarios, operadores o mecánicos, que las motive también a capacitarse y encontrar en el transporte una oportunidad también para crecer profesionalmente, para desarrollarse y creer en las capacidades que las mujeres también podemos tener en este sector. Creemos también firmemente que garantizando además un transporte público, asequible, seguro y eficiente esté en nuestras manos y que es esencial también para conectar a las mujeres y por ende a todos a las oportunidades de empleo y emprendimiento en las áreas urbanas y rurales. Les invito a todos a participar de este conversatorio. Les doy una cordial bienvenida nuevamente, agradeciéndoles a todos los que han apoyado esta iniciativa, que desde diferentes espacios, no solo desde nuestra empresa pública, desde los espacios de nuestras instituciones, también están personas de la sociedad civil que les interesa impulsar aquello. Agradecerles y darles la bienvenida a este gran evento donde grandes mujeres nos contarán sobre su papel y las decisiones que se toman en los metros que se escriben con M de mujer. Madrid, Panamá, Barcelona, Santiago y Quito. ¿Cuáles son los desafíos que hemos enfrentado? ¿Cuáles son las políticas y decisiones que hemos tomado desde este liderazgo? ¿Y cómo creemos que este rol que desempeñamos ha incidido también en la planificación, en la regulación, la construcción y gestión en los sistemas de transporte? Les invito a que se mantengan conectados y nuevamente muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Andrea, también por estas palabras de bienvenida. Yo me sumo a lo que vos decías y el agradecimiento a las panelistas que tenemos hoy por darnos esa oportunidad de aprender y conocer sus experiencias personales y también sus trayectorias profesionales en el sector transporte. Adriana mencionaba también en sus palabras de apertura unas cifras alarmantes en general sobre la baja participación de las mujeres en los mercados laborales, pero también en posiciones de liderazgo. Y creo que este evento es justamente la antítesis a esos números. Es una clara demostración de que aunque es una tarea que ciertamente requiere trabajo, que no pasa por casualidad, como bien explicaba Andrea también, es una misión posible. Y en ese sentido, quisiera empezar con algunos datos básicos para que reflexionemos a lo largo de esta conversación. En América Latina y en el Caribe, las mujeres representan en promedio menos del 15% del total de personas ocupadas en el sector transporte. Dependiendo del país, esa cifra puede variar entre un 8 y un 21%, en el sector transporte. Y estos números son importantes porque nos dan como una primera idea de la limitada diversidad que tenemos al día de hoy en la fuerza laboral del sector transporte, la cual sabemos que genera pérdidas económicas, porque el talento no se asigna, digamos, de la manera más eficiente, se limita también la innovación, la flexibilidad, y en general la productividad de las empresas de transporte. Pero el problema no es solo que hay pocas mujeres en el sector, sino que las que están también ganan menos, ¿no? Y esto es algo que está demostrado cuantitativamente. Este fenómeno de segregación ocupacional tiene un impacto en los salarios, o mejor dicho, contribuye a ampliar esa brecha de salarios entre hombres y mujeres. Hay un estudio muy interesante que se realizó en el sistema de transporte masivo de Boston, y ahí lo que encontraban era que las mujeres ganaban en promedio 89 centavos de dólar por cada dólar que ganaba un hombre. Y esa diferencia en los salarios se explicaba porque los hombres, digamos, que trabajan más horas extra de manera remunerada, mientras que las mujeres suelen tomar licencias no remuneradas para dedicarse básicamente a labores de cuidado en el hogar o al cuidado de otras personas. También cuando vemos los números de liderazgo de mujeres, específicamente en la industria del transporte, y aunque en América Latina y el Caribe el número, digamos, ha venido creciendo, el sector transporte es una de las industrias con menor participación femenina en estas posiciones de liderazgo. Nosotras, revisando, digamos, rápidamente información de 17 sistemas metro en la región, encontramos que solo habían seis mujeres como cabezas directivas, ¿no? Que la mayoría las tenemos hoy justamente acá reunidas. Entonces, si nosotras asumimos que en cada uno de estos 17 metros existen, digamos, por ejemplo, dos posiciones de liderazgo, tendríamos un total de 34 y la representación de estas seis mujeres sería solamente del 18%, muy por abajo de los números o de los promedios generales que nos presentaba Adriana al inicio. Esta situación se puede explicar por diferentes razones, incluyendo barreras de acceso, de permanencia, relacionadas con la discriminación y estereotipos de género, el desbalance que existe muchas veces entre las políticas o ese balance entre vida familiar y vida laboral y en general, digamos, diversas barreras que enfrentan las mujeres. Partiendo entonces con toda esta información de contexto que recién describía, este evento tiene como objetivo principal visibilizar los perfiles de mujeres que ocupan cargos de liderazgo dentro de los sistemas metro a nivel internacional, pero visibilizar también ese rol femenino en la toma de decisiones, su incursión en una industria históricamente manejada por hombres y mostrar también cómo esto está cambiando la incorporación de la perspectiva de género dentro del sector. Creo que Andrea lo resumía perfecto, tenemos unas invitadas de lujo hoy, nos acompaña Andrea Flores Andino, gerente general de la empresa metropolitana de Quito, Ana Laura Moraes, directora de planificación del Metro de Panamá, Nicole Keller, vicepresidente y miembro del directorio de Metro de Santiago, Jessica Oterinho, directora de ingeniería y planificación de la operación de transportes metropolitano de Barcelona y Silvia Roldán, CEO del Metro de Madrid. Antes de pasarle las palabras, quise explicar brevemente la dinámica, vamos a empezar con unas intervenciones cortitas de cinco minutos cada una enfocadas en los retos y buenas prácticas para consolidar un liderazgo femenino en empresas de Metro. Luego vamos a tener intervenciones más cortas de dos minutos sobre cómo incorporar la perspectiva de género en el transporte público y por último vamos a tener algunos mensajes finales de las panelistas y tendremos también mensajes de Conquito y de la división de transporte del banco. Entonces, para empezar nuestra conversación, quizás la pregunta general que quisiéramos que nos digan un poco sus reacciones es ¿cuáles son esos retos que ustedes han enfrentado para ejercer el liderazgo en el sector transporte? ¿Algunos de estos retos tienen que ver con el hecho de ser mujeres? ¿Cuáles han sido como sus experiencias en ese sentido? Quizás, Nicole, podemos empezar contigo. Perfecto, Larín, muchas gracias. Bueno, parto agradeciendo al BID de Metro de Quito por esta iniciativa. Creo que este es un tema del que hablamos mucho en Chile y la verdad es que también visibilizarlo y conversarlo a nivel más regional creo que es un aporte muy grande para nosotras, para nuestros metros y también para todas las mujeres que trabajan en las empresas en las que nosotros estamos porque justamente uno de los temas que nosotros vemos mucho en Metro es que como no hay tantas mujeres en puestos de liderazgo se genera quizás esta idea inicial de que en el fondo hay un límite de crecimiento dentro de la misma empresa y quizás algunos grandes talentos prefieren saltar a otra empresa o sienten que tienen en el fondo el llamado techo de cristal. en Chile los números son bastante similares a los que ustedes describen Transportes tiene un 14% aproximadamente de mujeres en sus empresas nosotros en Metro Santiago estamos un poco mejor pero de todas maneras seguimos en torno al 20% en mi caso personal si hablamos de los sesgos tengo un sesgo doble porque soy mujer pero además vengo de una carrera humanista aunque he trabajado siempre en infraestructura y en transporte lo cual también te genera como una doble mirada o dificultad de ingreso quizás a un sector que es más duro como el de transporte y en mi experiencia al menos yo creo que a mí me costaría hablar por la generación de la que soy yo de quizás una discriminación de género pero sí yo creo que es responsable decir que me ha tocado ver sesgo en cuanto a que no hay costumbre de que hayan mujeres de ciertas posiciones de liderazgo y por lo tanto tampoco hay costumbre quizás a tener la opinión valorada de la misma manera sobre la mesa eso está cambiando nosotros hoy en Chile tenemos una ministra de transporte que lleva tres años hoy día en el cargo ha hecho un excelente trabajo y en mi caso personal me tocó trabajar varios años también en un puesto de liderazgo en el Ministerio de Obras Públicas me tocó trabajar con la mera ministra mujer en 180 años y hay ciertas cosas que siempre cuento porque me llama mucho la atención por ejemplo que el primer día que fuimos a terreno nos pasaron cascos rosados que en sí no tiene nada de malo necesariamente pero sí te habla de una cierta condición o de estructura de cómo tenían que funcionar las cosas o cuando habían no sé eventos de construcción o eventos del sector que el entretenimiento siempre eran no sé mujeres bailando por ejemplo entonces son cosas quizás un poco más inconscientes que uno no podría hablar de discriminación pero sí te van mostrando un poco del estereotipo de género y qué rol juega la mujer en cierto espacio y en ciertas industrias como transporte e infraestructura pero con el tiempo creo que uno de los principales retos al menos que me ha tocado a mí es poder identificar el espacio de manera rápida entrar y después tomárselo en general yo creo que y por supuesto no todas pero las mujeres son un poco más a verse a exponerse a poner las cosas sobre la mesa y mi experiencia ha sido que cuando se da la mezcla de que está el espacio cuando uno se los toma uno realmente puede hacer la diferencia en el caso de que me tocó ver en el MOP con la primera ministra mujer fue aprender a ver cómo otras mujeres ponían su liderazgo y se generaban su identidad profesional y finalmente lo que fui aprendiendo es que es tener la autoconfianza de que uno uno por algo llega a ciertos lugares en mi caso yo no soy ingeniera pero sí sé bastante estrategia sí sé mucha sostenibilidad sé de lectura de entorno y eso me permitió cuando llegamos al directorio de metro realmente aprovechar la oportunidad porque como decía Andrea las mujeres yo soy la firme convencida de que tenemos ciertas cosas distintas a mí no usan toda la definición de las habilidades blandas como sí me gusta de que tenemos distintas miradas del riesgo distintos incentivos ponemos distintos temas sobre la mesa y por lo mismo al estar en el espacio que me ha tocado ahora uno de los principales temas que he tratado de empujar es porque lo que no se mira no se gestiona es poner sobre la mesa los temas que son de estrategia relacionada con sostenibilidad y género no solo porque sea un tema que me interesa sino porque realmente creo que hace la diferencia y ahí también lo otro que es relevante una cosa es tener un puesto en la mesa y otra cosa es que ese puesto sea relevante y en eso al menos yo tengo que reconocer que en el caso de Metro Santiago donde el gerente general es hombre el presidente director también lo es las instancias de participación las mujeres que están en ese equipo tanto en el directorio como en la primera línea gerencial de verdad son escuchadas tienen su espacio y eso ha permitido también mover la aguja hacer algunos cambios nosotros hoy tenemos indicadores con los que nos medimos que es el IPG que es un sistema que ya administró la mujer en Chile que nos permite realmente medirnos, gestionarnos y tratar de hacer cambios y no solo en términos de los tres principales pilares que son participación femenina participación femenina en cargos gerenciales y también disminución de brecha sino que también creemos que tenemos un rol respecto a las mujeres que usan Metro entonces también parte importante de los temas es cómo podemos hacer como decía Lorino Andrea que también el viaje sea un viaje con mirada de género donde las mujeres puedan estar protegidas y estar tranquilas en el momento que usan que usan Metro y también hacia nuestras colaboradoras hemos estado trabajando con los sindicatos muy fuerte en tener protocolos que tengan muy claramente establecido lo que es cuando hay temas de abuso de abuso laboral o sexual con las mujeres con reglas claras etcétera porque cuando estamos hablando de poner los temas de género sobre la mesa el abanico es muy amplio entonces finalmente soy una convencida de que cuando estamos en este tipo de cargos tenemos realmente la oportunidad de empujar una mirada de género que de nuevo 360 no solo que estén las mujeres sentadas sino que también cómo movemos las cosas para que las mujeres puedan participar y también en el caso más específico de las políticas hemos tratado de tener políticas que hagan que las mujeres quieran estar en Metro y quieran crecer en Metro en el fondo teniendo los postnatales pagados más largos en Metro sala de cuna etcétera que las mujeres puedan participar y sentir que pueden crecer y también ser madre pero a nivel más profundo y con esto termino creo que hay un tema de base que eso es tanto de Metro Transporte como en cualquier otro tema laboral que mientras no abordemos realmente culturalmente el tema de la corresponsabilidad paternal madre y padre todas las medidas que hagamos van a quedar cortas muchas veces no sé nosotros en Metro tenemos permisos especiales para las mamás para que puedan llevar a su hijo al doctor por ejemplo pero a mí personalmente me hace ruido que mientras no lleguemos a un momento en que ese mismo permiso se lo tome un papá o una mamá y sea igual de bien visto en ambos casos siempre vamos a tener una limitación de desarrollo o de interés para que las mujeres sigan sigan creciendo en posiciones de liderazgo en empresas como las nuestras creo que con eso llegué a los cinco minutos perdón si traté de abordar las tres preguntas que sé hoy día le conté a Lorín que tuve una confusión con los horarios y lamentablemente no me voy a poder quedar a todo el panel justamente porque tengo una cosa que no puedo correr con mi hija mayor excelente Nicole la verdad que nos diste un panorama súper completo yo simplemente te digo que de mi lado soy economista también y creo que el sector es muy multisectorial no es solamente ingeniería sino que también demanda de otras disciplinas así que fantástico y está además decir que estoy de acuerdo con todos los los puntos que estabas mencionando los sesgos inconscientes están ahí y es importante reconocer también que están tanto en hombres como en mujeres es una batalla que tenemos que tenemos que dar de ambos lados yo quisiera ahora pasarle la palabra quizás a Silvia que nos contara un poco qué retos ha enfrentado ella en el liderazgo en Metro de Madrid Silvia adelante hola qué tal buenas tardes a todos lo primero muchísimas gracias por la invitación para nosotros es un placer pues poder debatir todos estos temas porque es una preocupación yo yo bueno quiero contaros mi experiencia sabéis que Metro de Madrid es una empresa con 100 años de historia más de 100 años de historia ya comenzamos nuestra andadura en 1919 y en estos 100 años de historia yo he sido la primera consejera delegada que ha tenido esta compañía es decir hemos tardado 100 años en que hubiera un rol femenino dirigiendo una empresa con más de 7000 empleados yo soy ingeniera industrial comencé mi carrera profesional en el sector de transporte desarrollado más de 20 años en carrera profesional en el sector de transporte fundamentalmente focalizada en el sector del ferrocarril desde la construcción de líneas de alta velocidad o líneas de red convencional y ahora con la oportunidad de trabajar en una compañía tan increíble como Metro de Madrid me gustaría daros unos datos para que supierais y poneros en contexto de cómo estamos actualmente en Metro de Madrid realmente nos movemos en datos similares a los que puede haber o las que pueden tener otras empresas también del sector del transporte hablamos que tenemos una cuota de presencia de mujeres del 25% frente al 75% de los hombres hablamos de cuotas que son homogéneas o globales para toda la compañía pero es muy importante focalizarnos que en los puestos de dirección de la compañía nos encontramos un 30% de presencia de mujeres hemos avanzado muchísimo en los últimos años estamos bastante alineados con lo que podemos ver en otros países en otras empresas del sector del transporte pero nos encontramos con el gran problema de que sectores o roles dentro de nuestra compañía como pueden ser los roles de mantenimiento de trabajo en obra o incluso de conducción de trenes nos bajamos a porcentajes del 7% y el 8% somos una empresa tremendamente comprometidos con la igualdad lo cual lo ponemos y evidenciamos en nuestros procesos de contratación nosotros nosotros apostamos por la diversidad y apostamos por la inclusión en todo su máximo sentido de la palabra pero claro obviamente nos encontramos con la dificultad de que es difícil encontrar perfiles de mujeres que trabajen en estos sectores que puedan ser maquinistas o que puedan trabajar en los mantenimientos porque ya es difícil encontrarlos en las propias escuelas de formación profesional ni que decir tiene la problemática que tenemos también de las carreras STEM la problemática que hay de ese 30% de mujeres que únicamente estudian carreras STEM frente al 70% que sí que lo hacen los hombres pero como os digo somos una empresa centenaria en 1919 fuimos pioneros en la incorporación de la mujer al sector laboral junto con Telefónica y me gustaría mostraros unas fotos más que nada para hacer un poco más dinámico la exposición voy a mostrar muy rápidamente que no os quiero aburrir vale lo pongo aquí y un segundito porque me gustaría mostraros a ver sí aquí perfecto veréis yo creo que aquí se ve se ve la pantalla ¿verdad? se ve la fotografía yo todavía no sirve perdón ay está está compartiendo la pantalla me está diciendo ¿eh? vemos las fotos en chiquito sí el fondo del escritorio ¿no? yo creo que no es la foto exacto no me digáis que no a ver vamos a probarlo otra vez ¿vale? ahí voy a sacarlo aquí vale vamos a hacer una cosa que vamos a sacarlo ¿se sigue viendo en pequeñito? a ver vamos a hacer otra cosa ahora sí Silvia ahora perfecto bien pues nos remontamos a 1919 las primeras plantillas personal de talleres que entraban en Metro de Madrid y como os digo una empresa pionera en la que no solamente teníamos personal masculino sino que tenemos la presencia de la mujer en Metro 1919 en puestos únicamente de taquilleras o de revisoras dentro de las estaciones os cuento como anécdota que en Madrid la anécdota no era viajar en el suburbano sino era bajar a ver cómo las mujeres trabajaban en la compañía porque no era lo habitual nos remontamos al año como os digo 1919 durante la guerra civil los hombres tuvieron que trabajar tuvieron que destinarse o iban al frente y Metro de Madrid tuvo que ser movido por mujeres ese es un momento en el que nos encontramos pues maquinistas que tienen que conducir los trenes porque los hombres están en el frente están en la guerra pero a partir de ahí volvemos otra vez a encontrarnos presencia masculina fundamentalmente en sectores de mantenimiento ¿de acuerdo? y como os digo la presencia de la mujer únicamente destinada a lo que es en las estaciones para dar o sea para dar servicio a nuestros usuarios una muestra esto ya estamos hablando del año 1990 en el que siguen siendo todavía muy importante la incorporación de hombres 1980 en la compañía y la primera maquinista que comienza a trabajar en nuestra compañía se remonta tenemos que irnos al año 1983 o sea que realmente hace muy poquito cuando cuando esto se nos produce bueno pues se produce esto es Estrella Aranda que es una persona muy importante para nosotros ya nos acercamos más a la actualidad ya tenemos presencia femenina en alguna de las plantillas de mantenimiento y por fin encontramos roles importantes en mantenimiento y en liderazgo de mantenimiento de vía o en mantenimiento de trenes o en mantenimiento de infraestructura como os puedo mostrar aquí alguna de las fotografías Silvia perdón la última foto no se mostró nos quedamos con la primera imagen vale fenomenal bueno era un poquito por poneros en contexto nuestro objetivo nuestro objetivo es seguir trabajando en potenciar la presencia de mujer especialmente en los departamentos o en los roles que como digo tienen menor presencia en la conducción de trenes o en las áreas de mantenimiento para lo cual hace falta de trabajar creemos en dos líneas fundamentales por una parte revisar profundamente cuáles son esos procesos de contratación que nos llevan a limitar quizá la presencia femenina eso nos ha llevado por ejemplo a que en el proceso de contratación de los maquinistas o de personal de mantenimiento hemos abierto el abanico de posibilidades de formación profesional no solamente centrándonos en sectores de electricidad por ejemplo o electrónica y por otra parte muy muy importante es trabajar desde las escuelas es muy importante para nosotros desde pequeñitos a los niños y a las niñas enseñarles el sector del transporte y la posibilidad que hay de trabajo para estos puestos femeninos y convertir y hacer que sean tremendamente atractivas es por ello que nosotros trabajamos con universidades con escuelas de formación profesional y también con colegios para enseñar y potenciar la presencia de la mujer en este sector nuestro de transporte que como digo es importante que cada vez haya más yo soy súper optimista llevo 20 años trabajando en esto que os voy a contar he pasado de todo desde cuando comencé trabajando como directora de obra pateando vi ayer de las poquitas mujeres que había allí he viajado por el extranjero y me he encontrado con la situación de que creían que era la secretaria o la traductora cuando realmente te presentabas como directora de obra y les sorprendía enormemente que pudieras tú dirigir obras pero bueno hemos avanzado muchísimo y a la presencia de la mujer es absolutamente normal y por cerrar simplemente os hago la siguiente reflexión cuando yo año y medio hace un año y medio soy nombrada consejera delegada de metro de madrid todos titulares en prensa de españa abrieron diciendo la primera mujer en el puesto de consejera delegada del metro de madrid y todo el mundo me preguntaba que qué me sentía por ser nombrada como la primera mujer en ocupar este puesto y yo pensaba caray pues igual que un hombre ¿no? o sea es un puesto de CEO y por qué me hacéis esta pregunta o sea yo creo que preguntadme cuál es mi experiencia profesional cuántos años llevo de carrera profesional cuál es mi conocimiento en el sector de transporte pero reflexionando profundamente sobre esta situación me di cuenta de lo importante que es visibilizar la presencia de la mujer en estos roles porque gracias a eso conseguimos animar a otras trabajadoras a otras mujeres a que a que se puede llegar a que no hay ningún problema que se puede compatibilizar la vida familiar que se pueden romper los techos de cristal que estamos aquí que no hacemos no somos heroínas que somos mujeres normales amantes de nuestro trabajo tremendamente enamoradas del sector del transporte que lo único que hay que hacer es animar a todo el mundo a que trabajen en esto y por eso es muy importante estas jornadas que realizáis para precisamente dar visibilidad a compañeras tan excepcionales como las que me acompañan en la mesa muchas gracias excelente Silvia yo creo que quizás después podemos compartir con los participantes las fotos porque realmente que son muy muy impactantes y ver esa transformación que ha tenido el metro vos decías han pasado 100 años para que Metro de Madrid pueda tener su primera consejera delegada y hay otras estimaciones también a nivel internacional que si seguimos a este ritmo vamos a necesitar más de 200 años para cerrar la brecha económica entre hombres y mujeres un tiempo que no nos podemos permitir mucho menos en este contexto pandémico y muy importante también lo que mencionaba de role models tanto para personas que ya están dentro de la industria para personas que están fuera y también empezar desde las más chiquitas que también tenemos que llegar a ese segmento de mercado con eso le paso la palabra quizás a Ana Laura que nos cuente un poco su experiencia desde Metro de Panamá Ana Laura adelante hola bueno primero que nada transmitirles mi emoción mi agradecimiento de estar aquí con ustedes debatiendo sobre un tema que he de confesar que voy a arrancar con las últimas palabras de Silvia acerca de la importancia de visibilizar yo me he dado cuenta en los últimos tiempos que no había no había concientizado cuán importante es el tema de la visibilización de la mujer en puestos realmente de decisión en el sentido del poder que tiene para agitar a todas las mujeres a que a que no a que no se pongan barreras a que huelen básicamente en mi caso particular imagínense yo soy urbanista y por lo tanto para mí siempre el transporte como uno de los sectores de la ciudad siempre le ha sido algo de tipo multidisciplinario con lo cual uno convive con todo tipo de profesiones y con profesiones representadas tanto por hombres como por mujeres así que yo habría de confesar que la perspectiva de género no la no la tuve realmente interiorizada hasta hace relativamente poco tiempo con cierta vergüenza incluso lo puedo decir este mi vida profesional ha abarcado en un principio de la función pública luego me que intensamente a la docencia a la investigación y a la consultoría y y y pensándolo siempre en mi alrededor tuve grandes mentoras mujeres también tuve grandes mentores hombres ciertamente y esas mujeres siempre han estado realmente este en mi entorno algunas ya no están acá y y siempre pienso que soy lo que soy y he llegado donde estoy por la manera en que ellas nos inculcaron a todos los que estuvimos alrededor de ellas la importancia de formarnos cada vez más de ser éticos de compartir nuestros conocimientos de ser cada uno de nosotros a su vez mentores y creo que realmente ahí hay es la manera de de poder hacer que 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 hablar de perspectiva de género dentro de 20 años ya no tenga sentido porque simplemente ya habrá sido un tema superado entonces yo creo que la mentoría es algo que nos debe ocupar preocupar y ocupar en el caso específico mío eh que además hubo un cambio de país en el medio de mi vida tuve una oportunidad extraordinaria de poder entrar a a armar un metro desde cero en el año 2009 y esto realmente no me acordaba mucho si era mujer o no en ese momento porque todos los que estábamos en ese equipo este compartíamos los niveles de angustia semejantes que de índole técnico siempre son en nuestro caso o generalmente el cómo tú puedes sustentar de la mejor manera posible tus decisiones técnicas y hacerlas compaginar con las prioridades políticas y los cronogramas políticos entonces esto era una tarea que compartíamos los que estábamos yo no era la única mujer que estaba de hecho al ingeniero Roberto Roy que lideró este proceso lo acompañaron mujeres muy potentes como Marcia Rosemena que llegó a ser directora subdirectora del metro y que era una extraordinaria es una extraordinaria abogada que ahorita está en el campo profesional pero todavía conservamos aquí en el metro también dentro de los directores a Dalma de Duque que siempre se encargó de todo el tema de la cultura metro y de las comunicaciones del metro tuvimos administradoras mujeres o sea que en realidad dentro del directorio del metro el tema de la presencia de la mujer no era no era digamos un un factor de preocupación ahora si nos ajustamos a las realidades nosotros en el momento de 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 armar el proyecto eran tantos los detalles de tipo técnico que había que resolver y afrontar que las reflexiones en cuanto a quienes éramos en ese momento no estuvieron presentes han estado presentes después y están presentes claro nosotros somos una empresa joven como ustedes saben por lo tanto todo el camino que las otras empresas han recorrido nos han nos ha retroalimentado y con eso nos ha permitido por ejemplo que en el área de operaciones la presencia femenina sea importante la figura del conductor no existe como tal sino que nosotros seguimos el esquema de Barcelona de tener agentes responsables de trenes y estaciones lo que automáticamente abre mucho el campo para las mujeres 40% de estos agentes ya son mujeres esto va encrechendo yo noto que la presencia femenina en el metro a los distintos niveles es cada vez más importante las últimas incorporaciones a la dirección de ingeniería para los proyectos que están ahorita en arranque han sido mujeres y eso me da me da un orgullo y una y una emoción muy grande yo este el metro no digamos los requisitos de entrar son los de realmente tus cualificaciones técnicas y eso afortunadamente sigue siendo así la parte política no digo que a veces no se cuele pero no es una cosa que todavía haga mella sigue siendo el tema de la calificación lo que más se valora y las mujeres han estado bien ahora Panamá yo creo que dentro de la región hay mucho que hablar de este tema porque hay una situación un poco confusa como país hay la mujer tiene un liderazgo realmente como muchas ciudades latinoamericanas sin la mujer este continente se cae sin embargo no aparece como la figura protagónica que lo sostiene y esa es una realidad acá y en las propias empresas tenemos que ir como como bien decía que no la veo nuestra colega de Chile tenemos que abrir el espacio y apoderarnos y una vez que nos apoderamos ahí ya no hay ningún punto de discusión pero camino no es fácil las facilidades en la calle en cuanto a compartir los roles familiares siguen siendo todavía bastante asimétricos creo que mejoran día a día yo soy muy optimista creo que las nuevas generaciones tienen otra perspectiva completamente diferente acerca de lo que es la vida familiar pero sigue habiendo camino que hacer y sigue siendo la mentoría realmente de parte de nosotras una fórmula fundamental yo particularmente mis dos grandes manos derechas desde que empecé en el metro han sido mujeres ingenieras de primera línea estupendas que siguen siendo teniendo desempeños profesionales yo creo que hay que transmitir el conocimiento que uno tiene y realmente este promover la la y dejar claro que no existe una una traba específica que que pueda impedir que nosotros tengamos el acceso que efectivamente hay que lucharlo pero no lo pongamos más difícil de lo que puede eventualmente ser creo que que el sector transporte al contrario de esta idea de la masculinización del sector creo que hay que empezar a a removerla porque ya no es tal porque la transversalidad en cuanto a todos los temas que conviven con el hecho de la movilidad y de cómo resolver la movilidad es tan grande que efectivamente da cabida a profesiones de todo tipo es probable que las mujeres puedan tener más inclinaciones a ciertas disciplinas que a otras pero en todo caso son tantas las disciplinas que convergen en el tema de poder llegar a una movilización cada vez mejor para nuestras ciudades que hay cabida para las mujeres en todos los distintos pedazos de esta cadena así que yo particularmente no sé si es porque ya es la edad la que me permite ver cosas con cierta perspectiva me preocupo ahora mucho por otro tipo de discriminaciones que las veo siento que las de la mujer hay mucho camino por andar pero que ya el empoderamiento es muy notorio y eso me tranquiliza pero pienso que todavía hay mucha mucha discriminación por otros lados seguimos siendo objeto el mundo sigue siendo muy racista xenófobo efectivamente incluso con el tema de las edades yo ya puedo empezar a percibirlo y creo que por lo tanto son luchas que cuando uno las mira en perspectiva en el fondo se abordan de la misma manera con mucha decisión con mucha valentía con mucho mirar de frente y sin miedo porque no no hay por qué tener temores así que bueno yo no podría estar aquí hablando eternamente los que me conocen lo saben y eso no es lo que quiero me interesa mucho poder escuchar y interactuar con el público este creo y reitero siempre que dentro de nuestras profesiones como técnicos y técnicas el tema uno de los temas más allá de lo del género es el tema de realmente tratar de poder conciliar el tema técnico con el tema de los cronogramas políticos creo que no podemos perder jamás esa perspectiva si queremos seguir abonando a que los sistemas de movilidad de nuestras ciudades mejoren nosotros tenemos que abandonar a veces posturas teóricas y muy ortodoxas que tenemos como profesionales para poder encajar realmente en las oportunidades políticas para que nuestros proyectos sigan prosperando y eso seguirá siendo un reto que todos los profesionales de estos sectores vamos a tener independientemente realmente del género al que pertenezcamos lo dejo ahí muchas gracias Ana Laura muy importante el tema que mencionabas de las mentorías y esos procesos de selección basados en méritos y capacidades que conecta muy bien con lo que explicaba antes Silvia para trabajar estos temas de la mano con el sector educativo y fomentar también esa transferencia de conocimientos entre diferentes disciplinas que están todas interactuando que tienen alguna influencia de manera más amplia en el sector transporte y por último si bien digamos acá estamos muy enfocadas en género y mujeres también es cierto que tenemos una deuda pendiente con otros grupos poblacionales que también suelen estar subrepresentados en la industria si hablamos desde el punto de vista del mercado laboral como población LGBT etcétera yo quisiera ahora darle la palabra quizás a Jessica que nos contara un poco la experiencia desde Metro de Barcelona Jessica adelante hola buenas tardes bueno como mis compañeras han dicho muchas gracias por dejarnos participar pues como transport metropolitans en estas jornadas que tal y como has dicho tanto como Ana Laura como Silvia pues la importancia de visibilizar y hacer eventos de este tipo uno para ver la realidad que existe en el sector del transporte y por otro lado también pues por un poco como tenemos pocos referentes femeninos quizás en este mercado pues el hecho de verte reflejada en alguien sentirte acompañada a veces cuando te encuentras en depende de qué situaciones profesionales pues ver que no eres la única pues francamente yo creo que ayuda entonces yo creo que en empresas tradicionales como puede ser el transporte el estilo de liderazgo que siempre ha sido tradicionalmente el que imperaba pues ha sido un estilo pues muy jerárquico muy vertical muy del yo ordeno y el resto ejecuto las órdenes que yo doy y realmente en este tipo de empresas y sin querer entrar ni mucho menos en los clichés porque al final el estilo de liderazgo no va con el hombre y la mujer va con el tipo de persona que tú eres pero sí que es cierto que los estilos de liderazgo que tradicionalmente pues han sido más identificados con mujeres que son estilos de liderazgo más de la negociación y menos de la confrontación pues en algunos sectores de las empresas de transporte pues en las épocas pasadas porque afortunadamente al menos en el caso de Barcelona creo que hemos evolucionado mucho en el estilo de management pero sí que es verdad que sobre todo cuando yo en mis primeras promociones generaba una cierta inquietud lo digo porque bueno yo voy a explicar una experiencia personal que tuve yo justo en la primera promoción que tuve después de ser mamá de reincorporarme después de la baja maternal entonces recuerdo que era la primera promoción que tenía a un puesto de responsable técnico de una línea yo soy ingeniero y bueno el puesto al que accedía pues era un perfil que era súper técnico y que tenía mando jerárquico pues sobre un número importante de personas entonces yo recuerdo uno de los directivos que en ese momento pues estaba en una de las gerencias que me dijo y sin duda con su mejor intención tú nena sobre todo mano dura que si no no te van a tomar en serio entonces claro yo al principio me quedé así un poco como me generó una cierta tribulación interna esta palabra de este directivo que me claro porque por una parte se me estaba pidiendo pidiendo reflejar un estilo de liderazgo del ordeno y mando que para nada va pues con mi estilo de gestión a mí me gusta más trabajar desde un estilo pues de la negociación y de la persuasión y del trabajar en equipo que no del yo mando y tú el resto pues ejecutan estas órdenes entonces yo recuerdo que inicialmente pues me generó como un cierto malestar entonces después de este debate interno que las mujeres muchas veces que reflexionamos mucho y sobrepensamos a veces las cosas al final mira pensé y dije Jessica oye al final la persona con la que tienes que estar más horas de tu vida vas a ser tú lo importante es ser fiel a ti misma eso por una parte y dos las personas que han confiado en ti para este puesto pues saben perfectamente que nunca vas a ser una persona jerárquica y vertical así que pues para adelante entonces bueno en esta posición yo prácticamente estuve dos años tanto yo como el equipo de trabajo que en ese momento nos encontramos en esta línea pues trabajamos codo con codo durante dos años en un estilo de liderazgo para nada ni jerárquico ni vertical ni de yo mando y el resto me obedece sino que éramos un equipo de tener claros los objetivos qué es lo que queríamos llegar y todos remar hacia esa misma dirección creyendo en las personas y que realmente pues nosotros teníamos un objetivo común y nos fuimos de la línea dejando los mejores resultados técnicos de la historia de esa línea entonces para mí fue y para todo ese equipo de trabajo fue como la demostración de que otros estilos de liderazgo eran no solo posibles sino que eran altamente efectivos más allá de la jerarquía vertical y en un mundo de transformación digital como el que estamos ahora y que el COVID realmente yo creo que es de las pocas cosas buenas que nos ha traído que es esta transformación digital que estamos sufriendo todos los sectores el de transporte incluido este tipo de perfiles no quiero decir más identificados con el género femenino pero bueno este tipo de profesionales más orientados a la negociación yo creo que son los perfiles que necesitamos para gestionar a estos nuevos empleados 2.0 que estamos incorporando a las compañías claro estamos buscando cada vez profesionales más resilientes con autonomía capacidad de decisión a los que más que plantearle unas órdenes que ejecutar les planteamos problemas que tienen que resolver entonces ante personas autónomas el ordeno y mando aquí vemos que hay un hay un mismatch entre la manera de lo que le pedimos ser y la manera de gestionar yo por esto creo que las mujeres vamos a tener una gran oportunidad y los perfiles directivos de este estilo con el entorno de transformación digital que nos va a venir yo me veo muy positiva con este tema excelente Jessica y me encanta como estás conectando digamos esta necesidad de tener nuevos perfiles de liderazgo nuevas maneras de hacer las cosas en la industria vinculado también a esa transformación digital de la que transporte no se escapa quizás ahora le paso la palabra a Andrea para que nos cuente cómo han sido sus experiencias con Metro de Quito Andrea adelante muchas gracias bueno he escuchado atentamente todas las experiencias de 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 nuestras mujeres que el día de hoy nos acompañan y creo que compartimos también en nuestra en nuestro país muchas de las realidades y mucho de lo que ocurre también en otras ciudades la la realidad no es diferente para las mujeres aquí en Quito no es diferente en el sector donde nos hemos desenvuelto como lo decía Nicole en mi caso inicié dentro del sector transporte desde los 21 años hace 10 años precisamente que me dediqué a investigar a estudiar a crecer y encontrar en el en la movilidad una oportunidad también para crecer profesionalmente creo que uno de los sesgos a los que también me he visto expuesta desde el inicio no solo es por mi calidad de mujer si a eso le sumas también que tienes un título humanista yo soy abogada en un sector donde bueno prevalece o es importante también el criterio técnico se trabaja más bien con base en los criterios técnicos que se desarrollan y entonces dicen bueno esta chica abogada ella que conoce de la planificación de un servicio de la toma de decisiones a nivel técnico y a eso le sumas tu edad entonces se vuelve un sesgo completo respecto a que bueno es mujer abogada y joven no creo que sea capaz de hacerlo entonces creo que es el primer reto el primer obstáculo al que hace 10 años me vi bueno expuesta dentro de este sector sin embargo creo que es algo que en lugar de limitarme es algo que me motivó lo que hemos estado conversando el día de hoy es demostrar que se equivocan es demostrar que bueno si es que vamos a llegar y tenemos aspiraciones profesionales lo podemos hacer dentro de este sector dentro de este sector donde se ha confiado en su mayoría tal vez en los criterios de hombres pero porque históricamente se abierta esa oportunidad y porque históricamente no se ha motivado a las mujeres también a encontrar en el transporte una oportunidad para crecer yo creo que es importante trabajar en acciones afirmativas que impulsen precisamente a las mujeres a formar parte del sector la empresa metro de quites una empresa pública nueva como ustedes saben estamos culminando la obra civil ahora bueno no solo soy la primera gerente mujer de la empresa metro sino que soy una abogada a cargo del cierre del contrato de obra civil y la puesta en marcha de este sistema pero creo que uno de los mayores desafíos ha sido precisamente demostrar que esa capacidad o este puesto este lugar en el que la vida nos ha ubicado no ha sido una posición gratuita no es algo que ha dependido de nadie más que de uno mismo y yo creo que ahí es importante también tomar las palabras de mis colegas cuando mencionan bueno hay que creer en las capacidades nuestras en las capacidades que no estamos aquí de gratis como mencionaba Silvia que bueno en lugar de preguntarte que se siente ser la primera mujer a cargo del metro de Quito es bueno de dónde vienes qué experiencia tienes qué has hecho cuál es esa trayectoria que te acompaña para ocupar este tipo de espacios entonces nos vemos expuestas a estos sesgos a veces inconscientes que está en manos nuestras tal vez superario el metro de Quito es una empresa pública nueva estamos a puertas de ponerlo en marcha estamos trabajando para eso y lo que hemos querido también hacerlo es impulsarlo con políticas claras respecto a la importancia que tiene la perspectiva de género dentro de la planificación de este servicio y la gestión del mismo incluir a las mujeres en toda la cadena de valor no sólo como usuarias de transporte como usuarias del sistema sino también como parte de la toma de decisiones hemos procurado hacerlo desde el primer momento a que llegamos incluyendo en los indicadores que son parte de todo el modelo de operación que estamos diseñando la necesidad de incluir al género como parte de las políticas a nosotros como lo había mencionado en un inicio no nos interesa establecer porcentajes obligatorios porque a veces parece una imposición decir bueno no se aprueba tal cosa si usted no cumple un porcentaje mínimo de mujeres no queremos un porcentaje que sea sólo un condicionamiento para el cumplimiento de alguna cosa o llevar adelante estudios de perspectiva de género sólo únicamente para cumplir con ciertas condiciones queremos trabajar por hacerlo sostenible y ese creo que es uno de los principales retos antes de estar aquí en la empresa pública tenía mi cargo la gerencia de la empresa de pasajeros es una empresa de transporte público también municipal a cargo de 1800 funcionarios que gestionan todo el servicio de transporte público de la ciudad dentro una parte importante del servicio de transporte público y el porcentaje también de participación es muy de mujeres en algunos espacios por ejemplo en los conductores de los trolebuses éramos cerca de 700 conductores de los cuales 14 eran mujeres 14 mujeres que se habían visto expuestas también a estos sesgos cuando veían a veces contaban ellas conducían un trolebús y habían personas que no se subían a la unidad porque veían que era una mujer la que conducía no es diferente cuando ocupamos este tipo de espacios yo he tenido que también verme expuesta a que siempre existe alguien más que valide mis decisiones que y claro he tenido creo que como mujeres nos ha tocado demostrar con trabajo esto no es así creo que es importante para eso rodearse de un buen equipo sin ese temor además rodearse de buenos hombres y de buenas mujeres no hará que te opaquen somos parte de ese equipo no es un puesto jerárquico o vertical como lo decía Jessica sino que es un trabajo que como equipo lo vamos impulsando el Metro de Quito es una empresa nueva tenemos 53 mujeres que trabajan que representan actualmente el 48% del total la tercera parte de ellas están vinculadas precisamente a los cargos del nivel jerárquico superior y son bueno a través de los cargos precisamente vinculados a la planificación de la operación a los equipos técnicos que hemos buscado impulsar también ya decisiones importantes respecto a la gestión de servicio creo que romper estereotipos de género es lo que es la primera tarea y queremos que esta tarea vaya más allá de hablar de una amplitud de inclusión que esta inclusión la perspectiva de género no solo conlleva que bueno hablemos de paridad y seamos el mismo número de hombres y mujeres sino que seamos ampliamente inclusivos incluyendo también en esto a personas que históricamente también han sido segregados de esta toma de decisión porque a veces como lo mencionaba en un inicio cuando tienes una posición de mujer y a eso le sumas otro tipo de estereotipos que la gente juzga entonces se vuelve también un poco más complejo uno de los objetivos creo que es importante establecer políticas claras planes no solo de empleo para motivar e incluir a las mujeres en toda esta cadena de valor también planes de seguridad que pasa con las mujeres dentro del servicio de transporte público esa inseguridad lo hemos mencionado y en cifras la inseguridad que sienten las mujeres cuando acceden al sistema de transporte público y si se generan políticas que permitan garantizar la seguridad de las mujeres dentro del sistema vamos a emitir entonces políticas que garanticen la seguridad para todos el sistema de transporte público cuando es seguro para una mujer es seguro también para todo el mundo y esto acompañado sin duda a un plan de comunicación creo que es importante comunicar informar a la gente que la ciudadanía también se entere de las decisiones que se van tomando y crear este tipo de espacios que todos seamos parte de este tipo de decisiones la perspectiva de género no es un asunto solo de las mujeres es un asunto de hombres y mujeres y creo que por delante tenemos un reto importante que superar dentro del modelo de operación que estamos gestionando para el metro de Quito estamos procurando incluir en cada uno de los indicadores que formarán parte de este modelo de gestión y de la asistencia técnica además que estamos diseñando para contratar y que nos acompañe en operación del servicio incluir también la perspectiva de género no porque sea políticamente correcto sino hacerlo sostenible hablar que al mediano a largo plazo como decía Ana Laura seamos optimistas respecto a los a que podemos alcanzar y podemos encerrar esta brecha pero para hacerlo no necesitamos únicamente señalar cuáles son los porcentajes de participación de hombres y mujeres sino que vamos a hacer para que estas políticas se mantengan en el tiempo para que de aquí en 10 años estemos viendo en efecto metros con presencia femenina con mujeres en toda la escala de valor no solo en los que habitualmente estamos acostumbradas a ver sino que animarlas precisamente a demostrar que con la capacidad que tenemos somos capaces de cumplir cualquier otro rol que históricamente lo han hecho los hombres excelente Andrea muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia yo voy haciendo acá un inventario de sesgos y estereotipos de género en el sector y efectivamente el síndrome del impostor nos afecta mayoritariamente a las mujeres en comparación con los hombres y eso viene muy relacionado también muchas veces con la falta de role models que sirvan de inspiración para derribar esos sesgos yo quiero tomar lo último Andrea que vos estabas mencionando muy relacionado a la parte de implementación de hecho creo que tenemos un comentario de una colega del banco Shirley Cañete donde nos dice promover la incorporación de mujeres en actividades no tradicionales más allá de ser un desafío es un compromiso de la inclusión y eso viene muy de la mano con lo que vos decías necesitamos dar ese paso de palabras y discursos a la parte de acción entonces quizás aprovecho el tiempo que nos queda para preguntarle también a las otras panelistas ¿cómo consideran ustedes o qué mecanismos creen que podríamos utilizar para asegurar esa transversalización de la perspectiva de género en los sistemas que lideran tienen algún plan de género actualmente en algunas de sus organizaciones y si es así ¿cuáles son los principales áreas de trabajo o pilares donde están enfocándose? Si les parece arrancamos con Jessica Pues nosotros en Barcelona tanto en metro como en autobuses estamos trabajando en nuestros respectivos planes de igualdad Estos planes vienen impulsados también por un cambio de ley que ha habido en el Estado y deben tener una vigencia de cuatro años En estos planes nuestro objetivo es revisar y hacer acciones concretas en diferentes ámbitos que irían desde la selección pasando por temas de formación y de sensibilización que tan importante como hemos ido comentando varias de nosotras es el hacer visible las problemáticas que hay tanto hombres como mujeres para normalizar y evitar depende de qué tipo de situaciones y también hablaremos de temas retributivos y quizá también tocaremos temas de protocolos sobre todo en el tema del acoso sexual o en acoso por motivo de raza porque al final este tipo de temas que ojalá estuvieran erradicados pero que desgraciadamente en nuestra sociedad todavía existen pues es importante que sobre todo las víctimas tengan como un entorno seguro al que poder dirigirse pues en caso de tener un problema entonces estos planes de igualdad los estamos trabajando codo con codo con la parte social entonces realmente esta experiencia está siendo muy positiva por dos motivos uno por el objetivo en sí que es intentar generar un plan con el cual llegar a este ansiado 50-50 que ojalá se dé algún día en las empresas de transporte y en muchos otros ámbitos pero también el crear un espacio de trabajo en equipo pues con lo que sería la parte sindical que por desgracia muchas veces nos encontramos en lugares opuestos de las mesas de negociación y esta vez lo estamos trabajando pues todos como compañeros hemos estado haciendo precisamente una formación en temas de género en la que hemos estado durante 30 horas pues compartiendo codo con codo experiencias pues con la parte social y realmente todo esto ha sido muy enriquecedor entonces una cosa que tenemos claro tanto ellos como con nosotros que esto al final no es un convenio que dependa del metro yo defino unas medidas y todo se ejecuta como un reloj sino que claro tenemos un compañero de viaje que sería la sociedad en sí con lo cual una cosa que hemos comentado también varias de nosotras la importancia sobre todo de ser concretos en las medidas que hagamos y ser constantes en el tiempo porque la tendencia es hacer grandes macro planes con grandes líneas maestras pero que tienen poca concreción y que con el paso de los años pues van quedando en el olvido entonces para nosotros es importante que lo que trabajemos sea algo que sea realmente implementable y me uno a lo que decían también algunas de las compañeras por ejemplo en Metro Barcelona gracias a ese modelo operativo que compartimos en Panamá del que fuimos embajadores también allí sí que es verdad que lo que sería nuestro personal de base gracias a esta polivalencia entre tren y estación hemos llegado a un 50% de plantilla de sexo masculino y femenino que es un gran logro claro pero quizá en colectivos como por ejemplo podían ser los mecánicos de material móvil claro si planteásemos una medida de un cupo del 50% pues sería por un lado poco realista y con el tiempo frustrante porque el primer problema es que en las escuelas de mecánicos no hay un 50% de mujeres de aquí la importancia que ha destacado Silvia de Metro Madrid del tema de ya no solo las universidades y la formación profesional porque aquí ya es tarde el ir realmente a las escuelas y que realmente pues experiencias que pueda explicar pues yo por ejemplo que soy ingeniero de telecos o mecánicas que tenemos trabajando en material rodante pues puedan explicar su experiencia y que estas niñas de los colegios pues piensen oye pues yo también puedo ser mecánico entonces esto yo creo que es súper importante la parte de esta docente y es la que al final la palanca que nos tiene que ayudar a cambiar realmente el modelo de sociedad y que acabará repercutiendo en las empresas que es un reflejo de lo que tenemos a nuestro alrededor Excelente Jessica me parece súper interesante este enfoque de hacer planes digamos de corto y mediano plazo pero con ese énfasis en acciones concretas y accionables acá hoy nos acompañan en varias ciudades de nuestra red del Transport Gender Lab que muchas de ellas están justo trabajando en sus planes de acción de género y transporte y creo que todos estos consejos que vos estabas dando son muy útiles y también rescato mucho el tema de que esto no es un tema solamente de la empresa Metro sino que realmente tiene que ser una alianza público-privado e incluso sumar a las usuarias dentro de ese proceso muy interesante lo que estabas comentando de los sindicatos para montarlos como un aliado más que realmente nos ayude a lograr ese objetivo que queremos en términos de igualdad de género y que no se convierta digamos en un obstáculo para lograrlo Ana Laura no sé si quisieras comentar algo en estas líneas de planes de acción políticas de género sostenibilidad en general de las acciones de género y transporte básicamente rescatar lo que ya las colegas han hablado en términos de la formación de los chiquitos pues yo claro como tengo ese arraigo altero al tema de la docencia yo le sigo apostando pues a la educación como como la posibilidad que tenemos de transformar todo lo que ahora no estamos contentos como está y creo que efectivamente de la misma manera que ahora los niños han incorporado dentro de su formación toda una preocupación ambiental que ya es notoria y ya llegan a las casas con un discurso ya de censura hacia lo que hacen los papás en materia ambiental de la misma manera creo que hay creo no estoy convencida que nosotros una manera que tenemos desde los metros es llevar todas nuestras estrategias de metrocultura que las tenemos llevarlas a las escuelas y llevarlas a las escuelas no solo para lo que hacemos tradicionalmente en metrocultura que es mostrar lo que es un metro y como 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 se deben los niños comportar en el metro la gente sino más bien como el metro es una oportunidad para que ellos sean parte del metro cuando sean grandes en las distintas disciplinas que ello significa creo que hacia ahí hay que apuntar dentro de lo que estamos haciendo en el metro en ese sentido es realmente pensando en cómo ampliar dentro del esquema de metrocultura esos tópicos de aproximación a los niños que siempre ha sido una de las estrategias de trabajo que tiene Dalma dentro de su equipo pero además ahorita dentro del lado de planificación estamos ahorita en una búsqueda de fondos que seguramente el BID nos ayudará para poder empezar a hacer una campaña sostenida de levantamiento de data para confirmar hipótesis en cuanto a esos esas características particulares que pueda tener la movilidad femenina queremos efectivamente confirmar esas hipótesis para el caso panameño y para el caso del metro y del transporte público de mi bus que trabajamos conjuntamente para ver cómo podemos afinar ciertas estrategias alguna de las colegas apuntaba que cuando resolvemos barreras para el tema de las mujeres de una vez resolvemos barreras para un montón de otras discriminaciones y seguramente tenemos y no no somos suficientemente conscientes de ellas el otro día apuntábamos el tema clásico de la eficiencia de la operación significa que fuera de hora pico nosotros tenemos que bajar la frecuencia para porque no tenemos por qué tener tantos trenes en operación gracias a Dios la pandemia ha acabado con ese paradigma pero ese paradigma es siniestro por ejemplo para toda la movilidad femenina que necesita moverse mucho fuera de hora pico por ejemplo y tiene que esperar entonces 10 minutos el tren porque esa es la hora en la que supuestamente hay menos demanda solo por dar un ejemplo de una estrategia operativa que hay que ver cómo podemos hacer sustentable el caso contrario porque siempre hay el tema de cómo económicamente salvar estas brechas pero básicamente cerrando cierro como siempre con la importancia de la de la formación de la mentoría de la capacitación y de mejorar las calificaciones de todos nosotros de todos los que vienen para que este tengamos una igualdad realmente definitiva en cuanto a las oportunidades de trabajo por la vía de las calificaciones que traemos de partida y nuevamente muchísimas gracias por la oportunidad excelente Ana Laura me parece muy chévere esta idea de usar metrocultura para fomentar esos cambios de comportamiento que nos que nos interesan puede ser para el tema de acoso sexual en el transporte público como bien lo decías para inspirar a más niñas a enamorarse de esta industria Silvia te pasaría la palabra ahora para que nos contaras un poco tu visión sobre planes de género específicamente en el caso de Metro de Madrid bueno pues yo por ser muy breve nosotros en España tenemos una ley que se publicó el año pasado que nos obliga a tener en todas las empresas de más de 50 trabajadores 50 o 100 ya no recuerdo planes de igualdad pero que para poder implantarse que además son planes de igualdad que tienen que estar consensuados con la parte social con los sindicatos para poder implantarse deben de realizar previamente una valoración o un diagnóstico de la situación en la compañía o en las empresas en las que hay que evaluar no solamente si existe brecha salarial sino también los distintos roles los distintos puestos y las distintas estos porcentajes que decimos de ocupación y también pues un análisis profundo de cuál es la situación que se encuentran las distintas empresas vistas desde esta perspectiva de igualdad nosotros desde el año 2009 tenemos en la compañía un plan de igualdad y una comisión de igualdad que trabaja con ella pero a raíz de la publicación de este real decreto pues nos hemos puesto en marcha en la contratación de una empresa especializada para realizar este diagnóstico que nos va a servir por supuesto para actualizar este plan de igualdad como bien decía Jessica siempre trabajando con la parte social porque para nosotros es imperativo el plan de igualdad no solamente o esta comisión de igualdad no solamente va a trabajar en planes de inclusión de la mujer en el mundo laboral o sea en nuestra compañía sino que va a tener un amplio espectro en el que vamos a hablar de inclusión en su máxima expresión de la palabra y como bien decíais pues hablar de discriminación racial o cómo evitar racial por el tema de religión cualquier tipo de discriminación y sobre todo trabajar para ser para que esto sea una empresa tremendamente inclusiva trabajamos también para potenciar la figura ahora se utiliza mucho esta palabra a mí tengo que decir lo que no me gusta nada la de empoderar a la mujer a mí es una palabra que no me gusta nada 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 pero bueno trabajamos sobre todo para animar a directivas que tienen gran potencial dentro de la compañía a alcanzar estos puestos de alta dirección para lo cual lo que hacemos es promocionar a través de dos becas progresa que hacemos con COE la formación específica de como digo el potencial y el talento femenino en la empresa y también trabajamos con colegios con universidades con escuelas de formación profesional participamos en todos los foros que podemos porque para nosotros sobre todo lo principal esto es visibilizar cuál es nuestro trabajo cuáles son los distintos roles y sobre todo pues pues animar a las niñas que desde pequeñas están estudiando pues lo bonito que es el sector del transporte que hay muchísimas profesiones que trabajan en este sector no tenemos que ser solo ingenieras podemos ser economistas abogadas podemos yo tengo excelentes profesionales en mi equipo que son periodistas responsables de marketing o sea el transporte es un compendio es un sector tremendamente amplio en el que cabemos todos y como cabemos todos tenemos que ser absolutamente diversos somos un 50% de la sociedad del mundo no podemos perder ese 50% de talento que tiene el mundo y más ahora como bien decíais en la era de la digitalización que tan urgentemente hemos tenido que reactivar después de la pandemia así que bueno este es un poco el trabajo que nosotros tenemos desarrollando en Metro de Madrid excelente Silvia muy inspiradora yo creo que después vamos a tomar extractos de todas las intervenciones que hemos tenido ahora para compartir ampliamente en redes sociales fundamental el tema que mencionabas de los datos Jessica de Metro de Santiago también alcanzaba perdón Nicole de Metro de Santiago también alcanzaba a mencionar que lo que no se ve no se gestiona y en ese sentido es muy importante hacer ese ejercicio de identificar cuáles son los problemas más graves y dónde se va a enfocar ese plan de acción Andrea alguna reacción desde Metro de Quito y bueno es importante que sepan que la ciudad de Quito desde el 2010 es parte del programa de ciudades sostenibles de Naciones Unidas y como parte de aquello precisamente busca ligado a los objetivos de desarrollo sostenible donde lograr la paridad de género y bueno tal cual lo señala el objetivo es empoderar a las niñas y a las mujeres como parte de toda la escala de valor principalmente en este tipo de sectores ligados a este objetivo desde el 2017 el municipio de Quito impulsó la estrategia Bájala al Acoso es una estrategia que está impulsada con la finalidad de evitar y de controlar el de eliminar el acoso sexual dentro del sistema de transporte público las estadísticas dentro de ese temor que lo que yo mencionaba el temor que existe entre las mujeres como usuarias de transporte y la forma en la que modificamos nuestros patrones de movilidad con la finalidad de sentirnos más seguras el hecho de que no podamos caminar libremente en el espacio público y que tengamos que esperar o a veces tengamos que elegir otras opciones de transporte porque no queremos subir a las unidades de transporte público porque somos acosadas y si es un problema social es un problema que aquí está todavía arraigado y que como parte de esta estrategia se ha establecido precisamente un protocolo actualmente que es liderado por la empresa municipal de transporte de pasajeros y que buscamos que se proyecte precisamente al servicio que como metro le estamos impulsando como parte de aquello es analizar cuál es el protocolo que actualmente ejecuta la empresa pública de pasajeros y cuáles son las herramientas que el metro de Quito ofrece para implementar también un protocolo de erradicación del acoso sexual dentro de las unidades de transporte público y a las herramientas me refiero que claro es un subsistema diferente es un subsistema subterráneo donde estamos de todo el viaje se realiza claro no se lo hace en superficie tenemos otras herramientas dentro de las unidades y estamos analizando precisamente cuál es el mejor cuáles son esas herramientas que tenemos disponibles para establecer un protocolo adecuado un protocolo que no revictimice a las mujeres a los niños a las niñas o a los hombres que se ven expuestos al acoso sexual porque esa es una realidad que tenemos y que podamos tener tener sobre aquello también acciones efectivas porque cuando vemos que claro frente a este tipo de situaciones dentro del sistema de transporte público no vemos resultados efectivos entonces es cuando perdemos esa confianza este trabajo se lo hace de la mano con el patronato San José que es la unidad que ejecuta las políticas sociales también dentro de la ciudad y como ven creo que esta es una tarea que requiere del apoyo interinstitucional y además del compromiso también de distintos actores ¿por qué no pensar que este tipo de estrategias se puedan ver reflejadas también en el sistema de transporte convencional? Hay varios representantes de operadoras de gremios que nos acompañan en el día de hoy y claro que también conocen de esta problemática y si nos comprometemos y si este compromiso también lo asumimos no solo desde las autoridades sino también desde la sociedad civil creo que puede ser posible un cambio esto respecto a cuáles son las estrategias que como ciudad hemos implementado en búsqueda de proteger a las mujeres como usuarias del servicio de transporte acogiéndonos por supuesto a esas necesidades que como mujeres sí difieren de los patrones de movilidad que tiene un hombre promedio de edad promedio con todas sus condiciones físicas también totalmente en orden otro de los temas que se han venido impulsando y a veces no vemos porque no lo vivimos porque no lo viven todos en empresa de pasajeros pudimos logramos impulsar la instalación del primer lactario dentro del sistema de transporte público municipal un espacio por supuesto destinado también para el uso de las mujeres que todavía las mujeres lactantes todavía y claro que el cuestionamiento era pero para qué no lo van a usar eso va a quedar ahí no estamos estamos además en medio de una pandemia pero son necesidades también de las usuarias dentro del sistema de transporte yo creo que la que la empatía y conocer también esas necesidades nos permiten también tomar decisiones que son coherentes con la realidad que tenemos ahora desde el metro de Quito y conversando también de cuál de cuál es ese rol que no sólo como usuarias cumplimos sino también el rol que tenemos en las decisiones que se adoptan desde cada uno de nuestra de nuestros espacios lo que les mencionaba dentro del modelo de operación estamos incluyendo indicadores que permitan establecer a la paridad a la perspectiva de género y a la paridad además como una política sostenible al mediano y largo plazo que no se hable de la equidad de género únicamente porque es correcto porque suena bien sino que podamos verlo de aquí a 10 años al metro de Quito cumpliendo con este tipo de políticas con planes que en este momento deben ser pensados para ser implementados bajo ese esquema como vamos a iniciar un proceso de selección abierto para los profesionales que tendrán que sumarse al metro de Quito para formarse y capacitarse y poder también garantizar este servicio de transporte estamos incluyendo dentro de estas políticas un proceso de selección amplio que incluya la sensibilización la capacitación también y la formación de ese personal en políticas de perspectiva de género y que dé la información suficiente también al personal para que esté al tanto y que sepa cuál es la importancia de contar con esta amplitud que va más allá también de la paridad entre sexos sino la inclusión también de otros sectores que han sido históricamente también relegados de este tipo de procesos además hablar de esta paridad y de esta perspectiva de género en la toma de decisiones en la contratación en la paridad también ya están las operativas que no sean solo los espacios que habitualmente estamos destinadas a ocupar y animarlas también como lo mencionaban mis compañeras animarlas a las mujeres a que encuentren aquí un espacio una oportunidad de crecer de formarse y que dejemos los miedos atrás que veamos que somos capaces de liderar que somos capaces también de ocupar distintos espacios dentro de este sector y que debemos confiar también en esa capacidad de decisión y en esa capacidad de formación que como mujeres también tenemos y creo que es importante para cerrar que todo este tipo de estrategias para que sean sostenibles requieren también de un monitoreo y seguimiento esto es parte y estas recomendaciones son parte de un estudio también que el metro de Quito lanzó hace varios años precisamente con el apoyo del BID de cómo incluir la perspectiva de género en el sistema integrado de transporte actualmente trabajamos de la mano con las personas que diseñaron este estudio precisamente para hacer un monitoreo y seguimiento y que no quede solo en papeles solo en estudios solo en consultorías sino que se ejecuten y que podamos evaluar mes a mes año a año de qué forma se implemente y cuáles son las acciones o correctivos que debemos tomar sobre la marcha para que esto se mantenga en el tiempo tal cual Andrea creo que no puedo estar más de acuerdo con vos hay una necesidad muy grande de medir y de evaluar qué está funcionando y qué no está funcionando para poder hacer los ajustes necesarios así que muy interesantes los indicadores que nos comentaban creo que son importantes tener indicadores de resultado y también que hagamos en el sector más evaluaciones de impacto para poder hacer los ajustes necesarios y en la primera parte justo respondías Andrea una pregunta que nos llegaba en el chat que era relacionado al tema de violencia entonces quizás le pasaría ahora la palabra a las demás panelistas y nos pueden contar en un minuto qué están haciendo desde sus empresas relacionado al tema de violencia de género concretamente la pregunta que nos llegaba era el diseño de transporte siempre será mejor a nivel de piso qué implicaciones tiene para la vida de las mujeres construir infraestructura elevada o subterránea y cómo podemos subsanar la exposición a violencia de género además de los protocolos de prevención atención y sanción que ya existen alguna voluntaria quizás arrancamos con Silvia a ver bueno realmente nosotros dentro del protocolo que tenemos de la comisión de igualdad tenemos un protocolo específico para tratar todo lo que es el acoso laboral y bueno y realizamos formación para de alguna manera ayudar a nuestras trabajadoras si se encuentran en situaciones de violencia de género para que de alguna manera sus compañeros o podamos de alguna manera pues facilitarle los canales de comunicación necesarios para obtener esa ayuda que a veces pues en estos casos el problema es eso es la denuncia el poder denunciar la situación en la que se encuentran nuestro personal de estaciones y nuestro personal no solamente es formado específicamente para atender a nuestros usuarios también hacemos formaciones específicas para trabajar con las personas por ejemplo que tienen problemas de comprensión ¿vale? o problemas bueno de entendimiento cognitivo hacemos especialmente tutoriales y tenemos guías específicas y especiales para tratar este tipo de información a nuestros usuarios y también como digo pues damos cursos para enseñar a tratar de alguna manera este tipo de casos que se nos pueden ofrecer o que nos pueden dar alerta tanto en nuestras estaciones como en nuestras propias oficinas de trabajo Buenísimo Silvia ¿alguna reacción de parte de Metro de Barcelona o Metro de Panamá? La verdad fíjate yo creo que con el tema de los acosos y los abusos en la parte que tiene que ver con pasajeros propiamente es ineludible que los sistemas de transporte tengan tengan siempre muy presentes invertir en las vigilancias porque en realidad hay que vigilar y hay que vigilar tanto con humanos como con con toda la tecnología que tengamos a nuestra disposición eso por un lado es importante que estas que estos vigilantes en el caso de nosotros la policía del metro este que es un cuerpo de la policía nacional en el caso de Panamá tenga un componente femenino importante porque según los reportes que hemos tenido del grupo de operaciones en cuanto a los hechos de violencia y de y de acoso que hemos tenido que todavía no son digamos números alarmantes pero que ya empiezan a ser tema de preocupación notamos se nota esto me lo me lo explicó claramente el director de operaciones una conducta que le preocupa muchísimo que tiene que ver con que la 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 víctima no se atreve a cerrar el proceso de denuncia entonces nosotros hay que hacer una búsqueda ahorita importante de entender por qué no se atreve a cerrar el proceso de denuncia si tiene que ver con que no se siente a gusto con la manera como son los protocolos de esta de estos seguimientos o cuando la denuncia cuando la la violencia ha tenido ha sido entre parejas dentro del sistema que luego tiene que regresar a la casa de la pareja que acaba de denunciar y eso ya es un problema que se vive mucho en toda la sociedad pero en todo caso este yo creo que hay mucha tela que cortar aquí sobre todo en nuestros mundos latinoamericanos porque hay una realidad que está bastante solapada y escondida no sé no hay buenas estadísticas sobre el tema este hay una especie de vergüenza de hablar de esto este uno sabe que la situación existe probablemente ahorita en la época del COVID que los transportes van bastante menos cargados se logra un distanciamiento que de hecho es obligatorio que impide que haya digamos cercanías que provocan las situaciones de abuso las facilitan sin embargo eso no quiere decir que no las haya habido entonces creo que el tema de de cómo lograr que el proceso de denuncia prospere y cómo se puede proteger al denunciante fundamentalmente en estos casos siempre mujeres yo creo que hay un trabajo muy grande que hacer ahí que no se está haciendo todavía y eso es un tema que a mí me preocupa mucho porque lo veo tanto en el caso del metro como en el caso de los autobuses y hay siempre la misma constante la denuncia no prospera y eso me está siempre dando vueltas en la cabeza el por qué en realidad es un tema bien delicado creo que hay que efectivamente redoblar los esfuerzos en esa materia internamente no 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 hay demasiadas o suficientes casos documentados pero se sabe que ha habido casos efectivamente de acoso laboral que no es solamente el acoso del corte sexual ni sino de por ejemplo el jefe tirano que este de alguna manera maltrata a su a su colaborador o colaboradora y se da más en el caso de mujeres ha sido este documentado va a recursos humanos están tipificados y nuevamente la denuncia no prospera así que que hay un tema que yo no termino de entender si es cultural o qué pasa que no podemos destapar este miedo o como como el mecanismo todavía no no entiendo qué hay que hacer pero a mí esto estas narraciones que he tenido este me han me han tenido un poco bastante preocupada y supongo que esto no es inédito supongo que esto sucede en los otros metros de la región y de y del mundo y me gustaría si tenemos tiempo de que me cuenten las colegas este qué experiencias hay en este sentido y y cómo lo enfrentan muchas gracias Ana Laura estamos un poquito pasaditas del tiempo pero acá el objetivo es que esta no sea una reunión única sino que esto se puede convertir digamos en un intercambio de experiencias idealmente de manera más informal entre los diferentes sistemas metros yo le daría la palabra a Jessica si nos quiere comentar algo acá mira yo linko un poco con lo último que decía también Ana Laura tanto si hablamos del tema interno como el tema externo como hemos comentado al final parece que nos falta cerrar el círculo y que realmente esta mujer que ya sea o en el sistema de transporte público o esta persona vamos a hablar de personas dentro de la empresa se atrevan a denunciar entonces yo para mí aquí hay dos cosas que son claves por una parte como decía Silvia pues tener un protocolo trabajado porque cuando una persona se encuentra ante una situación de indefensión yo creo que es muy importante ver que haya un camino o una ruta muy bien trazada dentro de lo que sería la empresa para que sepa exactamente cómo iniciar este proceso por qué partes va a pasar y qué es lo que le va a venir a esta persona entonces tener el camino trazado que parezca una obviedad al final es como las rutinas en los niños el tener una pauta pues te acaba dando seguridad y esto yo creo que es súper importante y a nivel social que es como he insistido en varios puntos de la discusión claro al final lo que pasa en el metro no es más que un reflejo de lo que pasa en nuestra sociedad entonces lo que pasa con el acoso en la calle es lo que pasa también en el suburbano entonces quizá en este sentido un poco lo mismo dos cosas importantes una el hecho de que cuando una persona pues sufre una situación pues de violencia ya sea sexual o de género dentro de nuestras instalaciones que tenga claro dónde tiene que llamar para hacer una denuncia de este tipo que esto quizá los americanos los norteamericanos pues quizá en sus metros no lo tienen más plagado de teléfonos de autoayuda entonces sin caer en un exceso de señal ética pero sí que es cierto que esa persona que se encuentra en esa situación de indefensión pues que dentro de nuestras instalaciones pues tengan algún sitio de manera visible dónde puede recurrir o qué es lo que tiene que hacer en caso de sentirse agredida pues que sepa que hay cámaras de videovigilancia que podrán respaldar pues en caso de una agresión lo que ella está contando saber que cuenta pues con interfonos de SOS de ayuda y de tiradores de alarma en todos los trenes para poder realmente pedir ayuda cuando lo necesita y una cosa que yo creo que es súper importante el tema de esto es complicado a ver cómo hacer esta campaña pero el tema de corresponsabilidad porque al final estas personas acosadas dentro de un vagón están acompañadas muchas veces de muchas personas y estas personas a veces no hacen nada entonces crear campañas que realmente conciencien que en el momento en el que tú estás consintiendo un acoso a un tercero ya sea por motivo de género sexual y tú no estás haciendo nada pues eres como copartícipe de esta agresión entonces yo creo que campañas de este tipo que pueden ser un poco controvertidas yo lo sé pero creo que que son muy potentes a la hora de corresponsabilizar también a la sociedad de lo que acaba pasando en el metro Muchísimas gracias Jessica la verdad que este tipo de campañas está ganando fuerza ahora diría yo sobre todo promoviendo la intervención de espectadores para cortar digamos esa cadena cuando esté ocurriendo un caso de evento creo que ese es un tema que se puede empezar a trabajar que no necesariamente implica grandes inversiones y que puede llegar a resultados o incluso a impactos muy positivos en un tiempo corto entonces simplemente resaltar eso yo no quisiera cortar la discusión porque creo que es demasiado requisitadora pero se nos está acabando el tiempo la verdad que ha sido un panel fantástico y de nuevo agradecerles por el tiempo por la disposición para acompañarnos esperamos que esto no sea un único evento sino que se convierta más bien en un espacio constante de intercambios entre todos los sistemas acá participando ahora quisiera darle la palabra rápidamente a Wilson Merino director general de Conquito que nos va a dar algunos mensajes claves sobre el rol de las mujeres en la reactivación económica adelante Wilson Muchas gracias Lauren en realidad para mí ha sido un honor durante estas dos horas escuchar a las gerentas de los metros de Quito Madrid Santiago de Chile Barcelona y Panamá me quedo con algunas palabras de ustedes Andrea con inclusión Silvia con liderazgo Jessica con nuevos modelos de gestión Ana Laura con educación Nicole con redistribución en realidad que ustedes son mujeres muy inspiradoras llenas de pasión transformadoras que de alguna manera nos muestran que hay un nuevo mundo hay nuevas sociedades que tienen nuevos idiomas que trabajan desde nuevos valores desde la empatía desde el equipo desde la hermandad desde el respeto desde la igualdad desde el amor al prójimo yo quiero en realidad felicitarles por todo lo que hacen y por ser inspiración yo creo que como ustedes lo han dicho hay enormes brechas todavía mucha desigualdad según algún estudio que leí por ahí pasarían cientos de años hasta lograr esta tan anhelada igualdad pero creo que hay cambios positivos sobre la importancia de que las mujeres estén vinculadas en todos los aspectos y de manera equitativa y apuntalar la igualdad cada vez vemos en roles tan importantes en espacios de dirección en espacios de toma de direcciones a mujeres tan valiosas yo en realidad tengo mucho gusto de compartir el trabajo en el municipio de Quito junto a Andrea Flores que es una joven muy valiosa que lleva muchos años en el sector del transporte y que es inspiración yo veo con mucho agrado mujeres vinculadas a la ciencia a la tecnología al deporte temas de emprendimiento y bueno eso sin duda alguna nos inspira a seguir soñando en un mundo más igualitario yo creo que es verdad todavía nos falta mucho y hasta a veces parecería que estuviésemos retrocediendo duele ver la violencia multidimensional duele ver cómo a través de las redes sociales se denigra a muchas mujeres y cómo llegamos a casos de femicidio duele ver la falta de políticas públicas para cuidar y proteger a nuestras hijas de hermanas y amigas duele la todavía incipiente participación de las mujeres en espacios de decisión política al menos de nuestro país duele las diferencias salariales entre hombres y mujeres duele que aún en nuestros días con toda la tecnología y avances de la comunicación no podemos cerrar de una vez por todas esas brechas que las eran y que nos duelen tanto pero aún así el mundo que vivimos ofrece poco a poco mayores oportunidades para darnos cuenta de la importancia de que los hombres y mujeres nos veamos en igualdad de condiciones llegar a este punto por supuesto que ha sido el resultado de décadas de admirable lucha en todas partes del planeta y aquí en Ecuador no ha sido la excepción creo que escuchando a Jessica por ejemplo lo que nos contaba de su experiencia pues es muy inspirador y creo que eso sin duda alguna motiva a toda la gente que está en este foro yo quiero hacer un paréntesis para contarle rápidamente cómo precisamente una mujer ha sido una inspiración durante toda mi vida y es mi madre mi madre Cecilia ella falleció de un letal cáncer hace 20 años ella era una mujer fuerte y dulce a la vez yo la veía defender con apasionamiento las causas justas la veía sonreír afable cuando nos sentábamos en la playa a ver los atardeceres yo era muy pequeño y la verdad es que la extraño mucho por eso cuando mi madre se fue me juré dedicar mi vida o abdicar mi vida a mejorar la vida de los niños y niñas con cáncer en el Ecuador y en honor a ella yo creé una fundación que lleva su nombre y bueno han pasado muchos años y yo la veo reflejada en la sonrisa de los niños de la forma de trabajar de los voluntarios en el abrazo sentido de las madres y de los padres ojalá algún rato vengan a Ecuador visiten el metro de Quito que tiene rostro de mujer y pues nos vayamos a dar una vuelta a la fundación Cecilia Rebaneira hace pocos meses yo acepté la invitación de liderar el trabajo en la agencia de promoción económica de la ciudad con Quito han sido meses de un enorme desafío por la delicada situación económica y sanitaria que atravesamos pero a la vez ha sido un tiempo de un gran aprendizaje especialmente porque he sido testigo de primera fila de la importancia que han tenido las mujeres en el sostén de nuestra ciudad durante la pandemia me he encontrado por ejemplo con decenas de historias que me confirman que otra realidad es posible nuestras mujeres constituyen el 97% de las productoras en huertos urbanos en el programa de agricultura urbana de la ciudad no solo que trabajan duro para alimentar a sus hogares alimentar a sus hijos sino que el excedente lo utilizan para alimentarnos a todos con productos orgánicos y llenos de amor también he podido compartir con cientos de mujeres emprendedoras de la economía popular y solidaria de madres de familia creativas que con todas sus fuerzas y creatividad salen adelante día a día en Conquito nos hemos sintonizado totalmente con esta dinámica y por ello nuestro énfasis a través de las capacitaciones del financiamiento con Capital Semilla de proyectos de apoyo a la comercialización de sus productos es la prioridad yo me siento además muy orgulloso de que el equipo que estamos construyendo al interior de Conquito donde más de la mitad de la nómina son mujeres y más del 60% de las personas que ocupan cargos directivos son mujeres yo creo que desde la gestión desde las nuevas formas de liderar pues hay que dar ejemplo me siento muy honrado finalmente de compartir este espacio y haberles podido contar un poquito de mi vida un poquito de lo que hace la agencia de promoción económica confío plenamente en el poder que tienen las mujeres para cambiar el mundo y sueño con que un día no tengamos que estar hablando jamás de diferencias de abusos o de injusticias sueño con un mundo donde mi esposa y mis tres hijas pequeñas no tengan miedo puedan caminar tranquilamente y tengan las mismas oportunidades que tenemos nosotros en nuestras manos está que eso pueda suceder yo las invito y les invito a todos a ser agentes de cambio a que sigamos con una fuerza imparable de transformación a que sigamos buscando justicia en la redistribución de los recursos de las tareas del tiempo y sigamos construyendo un país que como ustedes lo decían que funcione bien para las niñas para que funcione bien para todos les felicito son inspiración y sigan adelante con todas las tareas que están realizando muchísimas gracias Wilson creo que todos los que estamos participando en este evento tenemos un rol para jugar en esa transformación hacia una industria del transporte más más diversa y más inclusiva ya para finalizar le pasaría la palabra a Néstor Roa jefe de la división de transporte que nos dará algunos mensajes finales adelante Néstor muchas gracias Laurín perdón un segundo efectivamente iba a preguntar si me oían bien creo que no me oían bien mil excusas tenía el otro dispositivo prendido también realmente es un es un gran gusto estar acá escuchando estas fabulosas presentaciones de colegas que conozco que he visto recorrer el camino de todos estos proyectos en la región y fuera de la región que los hemos estado observando desde acá también en la medida que vamos avanzando en Latinoamérica y el Caribe con nuestros propios sistemas de metro realmente es un gusto estar acá hablando de metros y hablando del tema de mujeres en los metros y es espectacular y creo que podríamos invertir muchas horas en profundizar sobre las brechas de género en el sector de transporte pero creo que como se ha dicho a lo largo de todas las reuniones más que profundizar lo que tenemos es que seguir actuando y aquí lo que yo he escuchado es mucha mucha acción y de verdad que es fabuloso y escuchamos de primera mano desde las experiencias personales pero también institucionales de Andrea Ana Laura Jessica Nicole y Silvia los retos y buenas prácticas para el liderazgo de la mujer en el transporte y las iniciativas que están impulsando para fomentar la perspectiva de género en el transporte público y que tanto necesitamos para poder proveer un servicio completo y de calidad a todo nuestro mercado porque aquí estamos hablando de la mitad de nuestros clientes y de eso se trata y la verdad tenemos fallas muy profundas y difíciles de solucionar como las que mencionaban Ana Laura en relación con la concentración de toda la gestión en los periodos pico lo opuesto a dar énfasis en las zonas valle donde realmente hay unas demandas importantes de la mitad de nuestros clientes para mí es realmente un placer estar acá escuchando el evento es un privilegio ser parte del cierre este encuentro que es pionero de mujeres en posiciones de liderazgo en los sistemas metro de Iberoamérica y desde nuestra red del transport gender lab estaremos impulsando activamente y como ha dicho Laurín varias veces este tipo de encuentros están apenas empezando yo creo que tenemos que mantener esto como un diálogo quiero especialmente agradecer al metro de Quito por promover esta iniciativa durante una etapa tan importante como es la preparación del inicio de operaciones en el banco conocemos los retos que enfrentan en este momento y confiamos que estos encuentros con otros metros generan conocimiento y herramientas adicionales para poner el proyecto en marcha quisiera aprovechar este último como dicen este cuarto de hora como decimos en Colombia que literalmente me queda para resaltar tres mensajes principales primero y creo que se ha dicho aquí a lo largo de toda la reunión la igualdad de género debe ser algo permanente no debe ser algo que yo lo hablo lo hago un día y cerré el tema y al otro día me voy a hacer otras cosas no hoy estamos casi cerrando el mes de la mujer pero la necesidad de alcanzar la igualdad en los mercados laborales y en general en transporte no termina obviamente en este mes de marzo por el contrario es y debe continuar siendo un trabajo constante esto es particularmente necesario en el contexto de la pandemia yo de verdad que escucho con mucha preocupación lo que se habla por parte de los expertos en desarrollo urbano y en ciudades de los retos que vamos a tener hacia adelante para el transporte público y en particular agravando lo que ya veíamos antes de la pandemia las mujeres de todo el mundo se han visto profundamente afectadas por la pandemia del COVID-19 y esto está profundizando las grandes y pequeñas desigualdades que ya se enfrentaban tanto en el trabajo como en el hogar tal y como lo mencionaba mi colega Adriana la representante en el Ecuador al inicio nosotros en el BID no concebimos la reactivación económica sin las mujeres como protagonistas además creemos que esto debe atenderse en el contexto de las tendencias de automatización y digitalización que también hemos hablado mucho se han escuchado mucho en este evento a medida que las economías empiecen a renacer el camino de las mujeres hacia el reingreso y la reincorporación a la fuerza laboral vendrá también impulsado por la necesidad de volver a capacitarse o encontrar nuevas vías profesionales la industria del transporte no es la excepción y el sector como tal es un sector multidisciplinario que demandará cada vez más habilidades digitales y habilidades de diferentes disciplinas eso es lo primero lo segundo la igualdad de género nos conviene a todos y a todas es un tema de principios y derechos humanos pero también es un tema como mencionaba al principio de los fundamentos del negocio de transporte donde la mitad de los clientes y de la fuerza de trabajo son mujeres esto a veces parece que no se entiende yo lo vivo repitiendo porque pareciera que no se entiende pero uno va a hablar a cualquier otra industria y es como muy obvio acá en el sector transporte a veces mis colegas no lo logran mis colegas hombres sobre todo no lo logran captar de manera clara está cuantitativamente demostrado que las iniciativas para una mayor igualdad de género generan además ganancias en doble vida por un lado las empresas tienen una mayor diversidad de género en los equipos las empresas que tienen una mayor diversidad de género en los equipos ejecutivos tienen un 25% más de probabilidad de tener rentabilidad superior en comparación con las empresas que tienen pocas mujeres ejecutivas eso está probado y está certificado por grandes compañías y autores de la academia si bien estos números no son del sector transporte mi hipótesis es que el impacto en una industria dominada por hombres puede ser incluso desproporcionalmente mayor yo personalmente soy testigo de eso en mi propia organización en el BID donde hemos trabajado mucho este tema y nosotros no hemos aumentado el número de personas pero si en participación de mujeres de una manera sustancial y la productividad es más alta y eso yo lo puedo verificar por otro lado cuando consideramos toda la cadena de valor del transporte tenemos un sector que genera miles de empleos y que por tanto representa una oportunidad de autonomía económica para las mujeres tercero los sesgos inconscientes están presentes y no solo en los hombres sino también en las mujeres y derribarlos requiere un trabajo de ambos grupos me gustó mucho que trajeran a la mesa experiencia la experiencia de las mentorías yo soy un fanático ese tipo de experiencias realmente son claves como herramienta y aquí iba a usar la palabra empoderamiento pero es parte de lo que me pasa en estos eventos yo creo que todos me entienden lo que estamos buscando para las mujeres pero lo importante es lograr el desarrollo profesional y derribar los techos de cristal y este tema del lenguaje no es menor es muy importante y es muy importante que nosotros lo podamos entender bien para que nosotros me refiero a los hombres para que la comunicación fluya porque a veces este tipo de conversaciones son difíciles y yo creo que todos estamos aprendiendo en la medida en que estos eventos y estas conversaciones son más directas y más concretas lo cierto independientemente de lo que uno hable es que todos necesitamos guías y roles models para nuestro desarrollo profesional yo llevo muchos años en este negocio y la verdad no hubiera podido y creo que lo hemos escuchado aquí varias veces sin la ayuda de muchas personas y muchas de ellas mujeres y mujeres del sector transporte y de fuera del sector transporte entonces el tema multidisciplinario y de diversidad es clave para todos en este sentido nosotros realmente tenemos que lograr que todos los hombres que están en posición de liderazgo cambien su mentalidad y que las mujeres líderes también apoyen este movimiento desde las posiciones en que están en lo personal creo que como decía los programas de mentoría son iniciativas que son de bajo costo de alto impacto no son no son fáciles eso requiere mucho trabajo y es trabajo de detalle y parece como que comparado con abrir una obra o hacer una gran excavación o comprar unos grandes equipos pero tiene unos impactos muy importantes y yo creo que con esto podemos aprovechar para preparar las siguientes generaciones de mujeres en metros y no volver a pasar lo que ocurrió con los ferrocarriles en muchos de los países donde teníamos sistemas de ferrocarriles perdimos muchas de esas habilidades por no mantener un continuo entrenamiento in house de nuestros equipos con esto yo quisiera aprovechar para agradecer a todas nuestras invitadas por compartirnos su experiencia y conocimiento sobre un tema donde todavía tenemos mucho camino por andar agradezco también de nuevo a Metro de Quito por invitarnos a colaborar y organizar este evento finalmente agradecer también a todo el equipo técnico y logístico del equipo del Metro y del Banco Interamericano de Desarrollo que hicieron posible este encuentro virtual desde el BID quedamos muy a la orden para trabajar de la mano con ustedes en el desarrollo de sistemas Metro más inclusivos y equitativos para mujeres y hombres y con esto Laurín y todos los dejo y les deseo una feliz tarde y muchas gracias de verdad por haberme permitido cerrar gracias a todos muchas gracias Néstor y de nuevo muchísimas gracias a todos los los participantes estaremos publicando seguramente más adelante un blog resumiendo como las principales enseñanzas que tuvimos hoy así que los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de BID Transporte que se fueron publicando en el chat buenas tardes y hasta la siguiente edición y hasta la siguiente edición